Anabel Segura fue elegida al azar en una lujosa urbanización de los alrededores de Madrid. Sus asesinos habían planeado secuestrar a una joven para pedir a cambio una suma millonaria. La mala suerte hizo que Anabel, con tan solo 22 años, se topara con la crueldad de unos delincuentes dispuestos a todo. Venga, di lo que hemos convenido. Y esa vez será mejor que te salga el miedo. Esta gente no me cuida nada. Nada. Esta gente no me cuida nada. Nada. Es mi hija, Rafael. Estoy seguro. Viste grabación. Era la única prueba en meses de que Anabel Segura estaba aparentemente viva. La desaparición de esta joven madrileña de 22 años mantuvo en vilo durante más de 900 días a todo un país. Lo que nadie podía imaginar es que, tras aquella espeluznante desaparición, no había ni siquiera un plan definido de secuestro. Todo fue fruto de la mala suerte. Todo el día, toda la noche, cuando estás despierto, estás pensando siempre en el tema. ¿Y qué viene? Pues no deseo de venganza, porque eso es un exceso de él. Porque entonces, del tiempo que le puedes dedicar a pensar de tu hija, no se va a ensuciar con el tiempo que le dedique a pensar sobre esos individuos. Un individuo. Emilio Muñoz era repartidor, aunque estaba en paro. Y a Cándido no le iba muy bien su negocio de fontanería. Amigos desde la infancia mantenían una relación en la que Emilio siempre llevaba la voz cantante. Por esta razón, no tuvo que exportarse mucho para convencer a su amigo de que su plan era la solución a los problemas económicos que tenían. Irían a la moraleja, una lujosa urbanización a las acuerdas de Madrid. Secuestrarían a la primera chica que viera, y exigirían a la familia una cuantiosa suma de dinero. El azar quiso que esa chica fuera Anabel Segura, una joven estudiante de empresariales con un brillante porvenir. El 12 de abril de 1993, la joven hace un alto en sus estudios y sale a correr por su urbanización como hacía a menudo. Intentó que con las becas y con sus pequeños negocios que hacía y tal, costease todo su tema de trabajo y tal. A mí me decía, si me quiere ayudar me compro un vestido o algo de eso, pero lo demás quisiera yo ganármelo y así lo hizo. Era un día festivo. Las calles estaban desiertas. Emilio y Cándido habían dado varias vueltas cerca de la sede del colegio escandinavo. Ni siquiera tienen claro lo que harán cuando secuestren a su víctima. Anabel es una chica deportista y buena estudiante. Acaba de recibir una oferta de la firma Arthur Anderson para entrar como ayudante de auditoría. Al doblar una esquina, Cándido y Emilio ven a una chica que resulta ser Anabel Segura. Deciden secuestrarla allí mismo. Detienen el vehículo junto a la joven, que absorta en sus pensamientos. No se da cuenta de la presencia de Emilio hasta tenerlo enfrente. Este, con el pretexto de preguntarle por una dirección, se acerca y la agarra violentamente. Un conserje que trabajaba en el jardín del colegio escandinavo sale al oír los gritos de Anabel pidiendo auxilio. Pero el único testigo del rapto no alcanza apenas a ver detalles de lo sucedido. Está demasiado lejos y no lleva sus gafas puestas. En el cortejeo, la joven pierde su workman y la chaqueta lo echando. Únicas huellas de su paso por allí. Cándido advierte la presencia de alguien en la calle. Es el conserje. Los secuestradores creen que hay un testigo de lo sucedido. Había un jardinero, un conserje de un colegio, que había visto cómo ella había peleado. Y había dos individuos que la habían introducido a la fuerza, en una camioneta blanca. No va a ser posible cobrar el dinero ese mismo día. Lo que hacen es secuestrar o coger, retener a una chica que está haciendo deporte pensando que todo se va a resolver en unas horas y no han pensado ni dónde la van a tener, ni cómo la van a alimentar, ni cómo van a mantenerla con vida durante el tiempo hasta que se produzca. En teoría, pues es ese secuestro que era el que inicialmente querían aparentar. Y todo esto se le va de las manos. Lo que en principio era un plan sencillo. Comienza a complicarse. La furgoneta emprende un largo e impreciso recorrido de seis horas por la carretera de Burgos. Diversas zonas de la Sierra de Madrid, Segovia, Ávila y finalmente Toledo. Sobre las nubes de la noche, llegan al término municipal de Mancia de la Sagra. Los secuestradores se dirigen a una fábrica de ladrillos abandonada que ya conocían. Al llegar al lugar, los acontecimientos se precipitan. ¡Cámbial! ¡Cámbial! ¡Fuerra la silla! ¡Vámonos! ¡Cámbial! ¡Señor! ¡Cámbial! ¡Vaya! ¡Vaya! Emilio y Cándido la amordazan, la atan de pies y manos y la llevan hasta el interior de la fábrica. No logran ponerse de acuerdo. Ambos están muy nerviosos. Han sido vistos en la huida y además, si liberan a la chica, podría reconocerlo. ¡Emilio y Cándido ven cómo sus sueños de obtener dinero comienzan a desvanecerse. El personal de la casa ha llamado a los padres de Anabel, que estaban descansando en Málaga. Al saber de su desaparición, regresan inmediatamente a Madrid El padre de Anabel conocía bien los hábitos de su hija Así que esa misma madrugada decide rastrear la zona por la que la chica solía correr Nosotros nos avisaron a las 10 y media de la 11 Yo estaba durmiendo ya porque otro día tenía que ir a un viaje profesional bastante largo Y bueno, pues cuando me lo dijeron, pues tomé, cogí un taxi y me vine a Madrid Pues ya no había vegana ni nada Pero no es hasta la mañana siguiente, en compañía de su amigo Rafael Escuredo Cuando tiene noticias del rap club El testimonio del conserje y las pertenencias que Anabel perdió en el portejeo Confirmaban que a su hija se la habían llevado a la fuerza Ella mañana, efectivamente, el día del asesinato de Anabel, me llamó Don José Segura Y con palabras entrecortadas, muy emocionado, muy preocupado Me dijo que se habían llevado a Anabel, que había desaparecido, se la han llevado Los investigadores no lograban aclarar cuál era la razón por la que se habían llevado a la joven El rapto de Anabel era un hecho Pero hasta el momento, nadie se había puesto en contacto con la familia La víctima acababa de venir, estaba pasando unos días fuera con su familia Ni ella misma sabía que ese día iba a estar corriendo En fin, había un montón de detalles que nos hicieron pensar Que el secuestro no era como los demás No había sido planificado perfectamente Dos días después de la desaparición Alrededor de las 8 de la noche La familia Segura recibe una llamada en su domicilio de La Moraleja Los secuestradores querían hacer un trazo 150 millones de las antiguas pesetas a cambio de Anabel No recuerdo, pero dígame, ¿cómo está mi hija? ¡Oiga! 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 Han colgado A esta llamada le sucedieron otras muchas Hasta que finalmente la policía consigue rastrear una de ellas De Dios, a UCA Debajo del puente No lo olvides Debajo del puente Hagan lo que le decimos, no le pasará nada Se había producido desde una cabina telefónica en el barrio de Vallejas Más de una docena de agentes especializados Trabajaban día y noche en el caso En dos ocasiones Los secuestradores dieron instrucciones Y fijaron hora y lugar para depositar el dinero Pero ante el temor a ser descubiertos Pasaban de largo Y no acudían a la cita Recuerdo que llamaban por teléfono Miguel Muñoz Y te decía Vaya usted al kilómetro tal De Sauca A tal hora Siempre estabas con la duda De si estabas en el sitio exacto O estabas 500 metros más allá O más acá Habían pasado dos meses Desde la desaparición de Annabelle Y a pesar de la insistencia de la familia Los secuestradores Aún no le habían dado ninguna prueba De que Annabelle Continuara con vida A la casa de la moraleja Llega una cinta Que supuestamente Contiene la voz de Annabelle Yo no era capaz de reconocerla Pero tampoco estaba en condiciones De pensar que no era ella Sino que una persona En determinadas circunstancias Sujeta a la presión De alguien que acaban de secuestrar Pues y un sistema de grabación Que tampoco era técnicamente gran cosa Pues uno podía tener muchas dudas Sobre la autenticidad De que fuera Annabelle La cinta Tras ser estudiada por peritos españoles Fue enviada a Alemania Para realizar un segundo análisis Los expertos aislaron los ruidos Y descubrieron que de fondo Se escuchaba un timbre Y las voces de unos niños Esto indicaba que los raptores de Annabelle Llevaban una vida normal Como cualquiera Y lo más importante Llegaron a la conclusión De que la voz de la grabación Pertenecía a Annabelle Segura El dictamen de los especialistas Renueva las esperanzas De la familia Segura Que desde el primer momento Habían asegurado reconocer La voz de Annabelle en la grabación Un policía de allí De Alemania De la zona Biswaden Creo que era Y entonces este El que reconoció Comparó con otras Con otras que tenía De nosotros Teníamos de Annabelle hablando Y tuvo mucho tiempo Y al final dijo Que seguro que era O lo había hecho Una artista Increíblemente buena Las nuevas ilusiones De la familia Terminarán por desvanecerse Poco a poco Aún habrá de pasar Mucho tiempo Hasta que tengan noticias De la menor de sus hijas Sí, mírame Ah, sí Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Por acá Suéltame Te vienes a callar ¡Calla! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se cruzó a Annabelle Segura Desde el primer momento Desde ese mes de abril De 1993 Llamó la atención A todos los que trabajábamos Ya como reporteros De sucesos Era un secuestro Extraño Por la víctima Por la forma en que se produjo Y el hecho De que la investigación Se prolongase durante más de 30 meses 31 meses creo recordar Pues le hizo Un secuestro muy mediático La desaparición de Annabelle Segura Conmocionó a todo el país Muchos españoles salieron a la calle Para pedir la libertad de la joven Pero la movilización popular No logró remover la conciencia De los captores de Annabelle Y a la policía Por su parte Se le agotaban los recursos Fue entonces Cuando decidieron recurrir A la colaboración ciudadana Somos secuestradores de Annabelle Escúchenme con atención No lo voy a volver a repetir ¿Tienen el dinero preparado? No, no, no Pues como teníamos la voz De los secuestradores Que aparecían en la cinta Y contamos con la colaboración De los medios de comunicación Que también nos ayudaron mucho Pues nos dedicamos Decidimos hacer pública La voz de los secuestradores Porque pensábamos Que alguien los debería conocer Los medios de comunicación Emiten la cinta Con la voz de los secuestradores Pidiendo el dinero del rescate Se reciben miles de llamadas De ciudadanos Que dicen saber A quién pertenece esa voz El momento más importante De la investigación Es cuando se recibe Una de esas llamadas Cuando se difunde la cinta Y hay una llamada Que simplemente dice La voz es de Emilio Elfacha Es repartidor Y tiene una furgoneta blanca Todos los caminos Conducían a Emilio Muñoz Como principal sospechoso Un joven repartidor Que trabajaba para una empresa En La Moraleja Y que tenía familia Cerca de Guadalajara Precisamente Guadalajara Había sido uno de los puntos Fijados por los secuestradores Para recoger Una de las entregas del rescate Además Recuentaba payecas Y tenía mujer e hijos Como ya intuían los investigadores Tenía que conocer La Moraleja Y efectivamente Se dedicaba Había estado trabajando Repartiendo Paquetes Por la Moraleja Y tenía una furgoneta De las características De que se había visto El testigo En el secuestro Pero la policía Necesitaba más pruebas Localizan al hermano De Emilio Y lo convencen Para que llame A su cuñada Felisa Y le obligue A confesar La línea está pinchada Diga Felisa Soy Alfonso Dime Necesito saber Si tú grabaste la cinta Con la voz de la chica Que la policía No me deja en paz Venga Dilo que hemos convenido Y esta vez Será mejor Que te salga bien Esta gente No me cuida nada Nada Sí Fui yo ¿Sabes Lo que le hicieron A la chica? El momento clave Y si quieres Además el motivo Cuando logran Gracias una llamada telefónica De Alfonso El hermano de Emilio Que Felisa La mujer de Emilio Confiese que su marido Se asesinó a Anabel Segura Horas después del secuestro Emilio y Cándido Están nerviosos No se ponen de acuerdo Anabel Andada de pies y manos Escucha la conversación Desde el suelo De otro habitáculo Sus captores No saben Qué hacer con ella De repente Emilio Toma una drástica decisión No 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 La Biblia Viral. Anabel muere el 12 de abril de 1993, solo unas horas después de ser secuestrada. Los asesinos arrojan el cuerpo a una fosa de la vieja fábrica, pero habrían de transcurrir aún dos años y medio antes de que se confirmara la muerte de Anabel Segura. Yo creo que él cuando me vio entrar ya lo sabía, porque me vio la cara, yo recuerdo que nos abrazamos y aquello fue uno de los momentos probablemente más duros para la familia, para Sigrid y para José Segura. Emilio Muñoz, Cándido Orcid y Felisa García son detenidos el 28 de septiembre de 1995, pero el lugar donde habían escondido el cuerpo seguía siendo un misterio. La noche en Numancia de la Sagra, cuando Emilio va allí y marca el sitio donde estaban los restos de Anabel, aquella noche interminable que se pudo ver en televisión porque las cámaras estaban allí, pues en aquel momento cuando ya la excavadora localizó a los primeros el resto de Anabel Segura, que era el fin que yo creo que casi todos esperábamos, pero que ninguno queríamos ver. La escalofriante escena puso fin a la incertidumbre de una familia que había pasado dos años y medio de angustia. Hoy, los restos de Anabel Segura desgazan en el cementerio de Nuestra Señora de la Paz, en el Soto de la Moraleja. Pero aún quedaban momentos duros para la familia. Tenían que enfrentarse cara a cara con los asesinos de su hija. Cuando ya declaré, pues estaba en un sitio, en una silla, a un metro y medio, dos metros de ellos. Y eso es muy difícil de decirlo y tienes que hacer un esfuerzo enorme para poder seguir sentado allí. Es muy difícil, muy difícil de aguantar. El 19 de enero de 1997, en la Audiencia Provincial de Toledo, Emilio Muñoz, Cándido Orcid y Felisa, responden ante la justicia por el secuestro y muerte de Anabel Segura. Durante el juicio, quedó demostrado que bajo la apariencia de un hombre corriente, Emilio escondía una personalidad agresiva, dominante y carente de escrúpulos. La noche del asesinato de Anabel, Emilio regresó a su casa y se sentó a cenar con el con su mujer y sus hijos, como si nada hubiera pasado. Las conclusiones del informe sobre Emilio Muñoz es que no tenía ninguna enfermedad mental, tenía rasgos de una personalidad antisocial, pero no tenía ninguna patología que influyera en los hechos, tanto ni que condicionase el conocimiento, el planteamiento de los mismos, el desarrollo. Por tanto, al final fue considerado, en ese sentido, que tenía que asumir los hechos de los responsables de los mismos. En mis primeros contactos con él, la apariencia es de un hombre totalmente normal, con una vida normal, organizada, con su trabajo. Cuando le dices algo que no le agradas, cuando le llevas la contraria, sale el verdadero Emilio, que es una persona de un carácter fuerte, manipulador, inductor, es una persona con mucho coraje y soberbia. Cándido, su compinche, actuó bajo las órdenes de Emilio, pero esto no lo es culpa de ser coautos hechos. El juez determinó que en el asesinato de Anabel tuvo tanta responsabilidad como su amigo. Cándido todavía tenía un perfil más bajo, porque no tenía prácticamente ni rasgos de personalidad antisocial, simplemente fue por motivos económicos. Belisa estaba acusada de encubrir el crimen y de fingir la voz de Anabel, sin importarle que estuviera muerta. Tras dos días de juicio, Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz Añón fueron condenados a 38 años de cárcel por los delitos de asesinato, detención ilegal y estafa en grado de tentativa. Además, debían indemnizar a la familia Segura, con 10 millones de las antiguas pesetas. Sin embargo, Belisa García Campozano fue considerada una víctima más de Emilio, por lo que estaría solo seis meses en prisión, acusada de estafa y encubrir la detención ilegal de Anabel Segura. Lo que comentó que efectivamente había surgido maltrato, relató muchas circunstancias domésticas y en definitiva eso coincide con lo que luego se manifestó en el juicio de que tenía, pues de alguna manera dependía casi por miedo, pues de Emilio y que esto fue uno de los motivos por los cuales uno se plegó a hacer lo que le decía. En su declaración, Belisa dice que no delimbió en su momento el secuestro por temor a su marido. Y esta vez será mejor que te salga bien. Y que la cinta también la grabó bajo coacción. Emilio la amenazaba con un cuchillo. La gente no me cuida nada. Nada. Pero curiosamente, estas declaraciones de Belisa no concuerdan con las de Emilio, que acusó en el juicio a su mujer de ser cómplice de todo lo sucedido. Esta gente no me cuida nada. Nada. La familia Segura, no conforme con la sentencia de la Audiencia Provincial de Tóledo, recurrió al Tribunal Supremo porque consideró que no se había hecho justicia. Nosotros recurrimos y el Tribunal Supremo nos dio la razón. El Tribunal Supremo condenó a Emilio y a Cándido a 48 años de prisión, 10 más que la Audiencia de Tóledo, por los delitos de secuestro, estafa y asesinato de Anabel Segura. Belisa pasa de ser víctima de su marido a encubridora de los hechos, pero no es considerada coautora. Actualmente, Belisa ha cambiado de domicilio y no quiere ni oír hablar del que era su marido. Emilio Muñoz cumple condena en la prisión madrileña de Valdemoro. Cándido se encuentra recluido en el centro penitenciario de Ocaña 1, en Toledo. Y el fontanero se arrepiente de todo lo sucedido. Emilio no ha pagado nada, él ha pagado el 100% de la responsabilidad civil impuesta en sentencia. Ha intentado relacionarse con la familia segura a través de terceros, pues para hacerle costar sus disculpas, su pesar. No lo ha conseguido, no sé dónde se ha roto la relación. Me refiero a la relación de las personas que iban a ser mediadoras. Y él sigue trabajando dentro de la prisión y redimiendo en lo que puede y esperando la licencia. Continuamente pensando en el tema, luego tiene que desterrar algunos miedos de que tiene otra hija, a ver si va a pasar algo, a un amigo, a la hija de un amigo y tal. Eso lo va desterrando poco a poco y los demás intentan convivir de la mejor forma posible. Pero no se pasa un día sin que no, sin que en varios momentos del día, en muchísimos momentos del día, no tenga presente algo de mi hija. El azar quiso que Anabel Segura fuera la víctima de uno de los crímenes más mediáticos de nuestra historia reciente. Las ansias de dinero y la falta de escrúpulos secaron una vida llena de futuro, hundiendo para siempre a una familia en un dolor sin límite.